Sí, este año 2020. Y bueno, como todo va llegando a su fin, en agosto van a ser las últimas clases que vamos a estar haciendo por el en vivo. Pero ya vamos a inventar otras instancias y otras plataformas tal vez para que sigan recibiendo estas clases. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar en los glúteos y en las caderas. La importancia de las caderas. Para eso van a necesitar una silla. Así que vayan a buscar una silla, da lo mismo que no sea una silla de yoga, una silla firme, no es muy enclenque. Si tienen algún peso para cargar un bidón, una botella, un peso de 5 kilos o lo que tengan a mano. Y si alguien tiene estas bandas plásticas también puede servir. Si no, da lo mismo. Vamos a hacer variaciones. Nos vamos a ir sentando en un cruce simple de piernas. La pipa parece que le quiere salir. Cruce simple de piernas. Cambia el cruce. Y salimos. Cambia el cruce. Llevamos la yema de los dedos detrás de los glúteos. Levamos el esternón. Bajamos la piel de los trapecios. No empujamos con el ombligo hacia adelante. Sino que tratamos de extender los costados del tronco. Suavemente proyectamos los codos uno hacia el otro sin que se aprieten esos homóplatos. Pero sí que vayan hacia adelante. Los homóplatos que están aquí atrás. A firmar el pecho. Vamos despertando los ojos del atrás. Vamos a ir haciendo los ajustes en los lugares que no podemos ver con nuestros ojos. Para eso vamos despertando las células de todo el cuerpo. Y esas células van a ser nuestros ojos. Que nos van a ir ayudando. En cada ajuste. Sin perder la extensión del tronco. Suavizando las ingles. Porque de repente no logro sentarme bien. Pero con las manos. Con las manos me elevo. Con las manos. Y luego que hago esa fuerza con los brazos. Sin perder esa extensión. Voy a ir llevando las manos frente al pecho. En Atman Yari Mudra. Y vamos cerrando los párpados. Cambiando esa función que tienen los ojos de la vista. Por el sentir. Por el percibir. Con mayor rigurosidad. Nos acompañamos con una respiración suave. Inhalando y exhalando por la nariz. Vamos aquietando esa respiración. Para aquietar la mente. Para suavizar la piel del rostro. Inhalando. Exhalamos todo el aire. Con la siguiente inhalación. Abriendo el pecho. Inhalo. Aum. Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. 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 Aum, Aum. Aum, Aum. 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 cubillo, fuera del piso. No se inclinen con el tronco hacia un lado o hacia el otro para lograr esa indicación. Vamos, levanto el pie, levanto el pie. Bajo. Cambio. Haciendo piernas y vamos ahora con la pierna derecha por delante entonces en un cuadrado y con esta otra atrás. En línea, cadera con rodilla y rodilla con tobillo. Forma en un ángulo de 90 grados. Y esta rodilla que no se nos vaya hacia atrás sino que también esté en línea con mi cadera y este pie no tan adentro sino que más afuera y ahí formamos esa suástica. Ahora, elevamos el tronco y vamos dándole peso acá, aquí. Este minuto que vaya bajando, que vaya descendiendo. Se abre la ingle, se siente como se alarga de la ingle a la rodilla. Respiro. Con cada exhalación voy soltando más esa ingle, voy descendiendo más el glúteo izquierdo al piso y ahora vamos a levantar la rodilla izquierda. Subo. Sin mover el tronco. Elevo. Elevo. Siento. Siento. Siento esas caderas. Respiro. Este pie está flex y el otro también. Bajo y ahora levanto el pie de atrás. Lo levanto así y mira hacia adelante. Quedo ahí y lo levanto. Lo levanto. Siento acá. Como quema. Levanto el pie. Levanto el pie del suelo, el tobillo, que no toque el suelo. El abdomen, que no se nos venga adelante. Levanto solo el pie. Apoyo la rodilla en el piso. Pío arriba, pie arriba, pie arriba. Y suelto. Extiendo hacia adelante. Vamos con la pierna izquierda por abajo y la pierna derecha por arriba. Ahora, si no lo logro, altura para los glúteos. Ya sea bloque, trazada. Pero la idea es que el pie vaya hacia la cadera, los talones. Y la rodilla, de a poquitito, vaya bajando al encuentro con la rodilla de abajo. Junto esos talones hacia las caderas. Inhalo. Y exhalo adelante. Adelante. Camino con las manos hacia adelante. Y los pies, trato de que no se abran tanto, sino que vayan a abrazar los talones, mis caderas. La pierna izquierda está por abajo, la derecha por arriba. Y con mi pecho, voy suavemente bajando el muslo. Y que no se levante la cadera derecha del suelo. Alarga la cervical. Peso de esa cadera derecha. Camino atrás. Cambio. Vamos ahora con la pierna derecha por abajo. Vamos a poner de lado. Y izquierda por arriba. Si me quedan, acuérdense, muy separadas, un poquito de altura, para que así las rodillas bajen. Lo mismo que en panmásana, en el loto. La rodilla cuando está muy arriba es que necesitan altura para los glúteos. Y voy adelante. No bajen tanto si les pincha la ingle. Las personas con labrum roto. Acuérdense que los dolores nos van avisando. Nuestros límites. Le doy más peso a la cadera izquierda, que se tiende a levantar. En este caso, mi pierna izquierda está por arriba y la derecha por abajo. Voy alargando la cara frontal del tronco. Y con mi pecho voy dándole peso a ese muslo. Para que suavemente esa rodilla vaya al encuentro de la otra. Respiro. Camino atrás. Ahí estiendo piernas. Y vamos a hacer Vrikshasana en el suelo. Vrikshasana es esta. ¿Vale? El árbol. Entonces, voy a irme de guata. Activo la pierna derecha y flecto la pierna izquierda. Tomo por debajo, por mi ingle, tomo el pie, el tobillo y acerco el pie lo más cerquita del pubis posible. ¿Vale? Y alargo de ingle a rodilla. Voy hacia el piso. A ver si me arranco el pie. Metan el pie nuevamente. Arriba. Ahí. El otro pie está con los dedos de pie en el piso. El metatarso. Y suavemente voy a ir alargando la ingle, la rodilla. Quedo ahí. Y llevo las manos en línea con el pecho. Y suave, giro sutilmente hacia la derecha. Y voy empujando con mi glúteo izquierdo hacia el piso. Si es mucho con los brazos, quedo en el piso y solamente hago la acción de empujar suavemente el glúteo hacia el suelo. Ahora, si puedo, levanto la rodilla. Levanto la rodilla. Sientan como se activa ese glúteo. Levanto la rodilla. Y bajo. Cambio. Vamos con la otra. Me voy a dar vuelta. Entonces, activo la pierna izquierda. Flecto la pierna derecha. Mento la mano por la ingle y tomo el tobillo. Acerco ese pie. Pero que no se nos levante la rodilla. La rodilla hacia abajo. El pie cerca del pubis. Quedo ahí. Giro mi ombligo un poquito más hacia la izquierda. Que no se nos arranque este pie. Activo el pie. La pierna extendida. Quedo acá. Y empiezo a empujar. Con mi glúteo. Con mi glúteo. Con mi glúteo. Derecho. Ahora si puedo. Levanto la rodilla. Respiro ahí. Levanto la rodilla. Las manos están en el piso. Me ayudo también con las manos. Pero levanto más la rodilla. Y bajo. Vamos arriba. Arriba. Vamos. Giro pierna derecha. Tomo el tobillo y lo dejo ahí. Presiono el pie de abajo para crecer en la postura. Cresco. En las posturas de equilibrio. La dirección va hacia abajo con mi talón. Y hacia arriba. Y sigo empujando el glúteo de la pierna derecha para abrir más esa ingle. Que no se nos salga la cadera. La cabeza de fémur hacia afuera. Vamos. Respiro. Quiero extenderme en la postura. Bajo. Y cambio. Vamos con la otra pierna. Giro. Giro el muslo. Llevo el talón. Y... Pongo el pie. La caliente del muslo. Siempre resistiendo. Esta cabeza de fémur adentro. Inhalo. Subo. Empujo el talón al piso. Y manos hacia el cielo. Respiro ahí. Y bajo. Adonka yonasara. Manos en el piso. Salto camino. Adonka. Alarga. Alejo la cadera de mi axila. Alejo la otra cadera de mi axila. Vamos con una pierna. Y luego la otra. Y luego la otra. Respiro. Respiro. Y vamos a levantar la pierna izquierda. No tan arriba. Para que las caderas no se descuadren. Sino que simplemente... En la línea de las caderas. No que no pase esto. ¿Vale? Que las caderas sigan mirando las crestas ilíacas. Una hacia la otra. Quedo ahí. Llego el talón derecho al piso. Me equilibro entre las manos. Bajo. Junte los pies. Y voy con la otra pierna ahora. Ahí. Pero alejo la cadera de la pierna izquierda atrás. Y voy con la cadera. Bajo. Pie juntos. Quedo ahí. Y salto camino Uttanasana, suelto el tronco, elevo la cara posterior de las piernas, y ahora fleto las piernas, apoyo mi abdomen sobre el muslo, y vamos a ir. Con los brazos elevando, glúteos no quieren elevarse, los brazos sí, mirad al frente, Uttanasana, respiro ahí, alargo los costados del tronco, flexo en el tobillo, bajo glúteos, mirad hacia el frente, respiro. Mendo sutilmente el coxis hacia el pubis, pero no todo, no es bascular la pelvis, tampoco es llevar los isquiones atrás, es el intermedio. Inhalo, subo. Si es mucho para mí esta postura, no cuesta demasiado, váyanse a la pared, y la hacen como si tuviera una silla imaginaria. Pies separados, y extiendo los brazos hacia arriba, o dejo las manos en las caderas, y permanezco aquí, con el ombligo proyectado suave hacia la pared, las ingles hacia abajo. El resto seguimos acá, inhalo, elevo brazos arriba, exhalo, flexo tobillos, caderas de piso, mirad hacia el frente. Brazos más arriba, bajo más, brazos más arriba, me tiran de los brazos, bajo las caderas, miro al frente, miro al frente. Homóplatos quieren ir hacia el pecho, los brazos no. Inhalo, subo, exhalo. Tadasana. Peso a los talones. Y observo hacia acá. Cambio la. Voy a llevar mejor. Hacia la vista. A ver cómo queda aquí. A ver acá. Ay. Vamos en la pared. Ajá. Ajá. Ponemos el mar en línea con la pared y vamos a... No me veo entero. Mucho. Tiene que ser más atrás. Bueno. Tiene que estar el tronco paralelo al piso, lleva los dedos en el suelo. Pies juntos. Y voy a llevar una pierna atrás. Ajá. A ver ahí. No me va a enterar tampoco. No. Mucho. Bueno. Pies juntos. Pero pies juntos. Alargo los costados del tronco. Y voy a ir llevando la pierna izquierda desde el ligamento interno arriba. No es esto. Las caderas no se mueven. Para eso voy llevando desde el ligamento interno de la rodilla. Arriba. Arriba. Ahí. Y quedo ahí. A ver si se ve mejor desde acá. Pies juntos. Llevo el ligamento interno. Bien. Flex. Quedo aquí. Quedo acá. El ombligo sutilmente resiste hacia la derecha. Bajo. Descanso. Puedo apoyar las palmas en la arda eutanasana. Descanso aquí. Alejo la raíz de los muslos de la pared. Y vamos con la pierna derecha. Alejo la cadera izquierda de la pared. Puedo dejar que me de los dedos. Así me acomoda más. Y el ligamento interno de la rodilla de la pierna derecha va subiendo. Y alargo el talón lejos de la pared. Que no se levante tanto la cadera derecha. Y respiro. Extiendo la pierna. De arriba. Más. Y bajo. Ardhovanasana. Y nos ponemos en el piso. Dandasana. Pongo los glúteos pegaditos a la pared. Extiendo piernas. Y ahí donde terminan mis talones. Ahí voy a poner mis manos. ¿Vale? Elevo el tronco. Activo piernas. Empujo muslos al piso. Respiro acá. Puedo extender los brazos. Y vamos a hacer esta misma postura pero vista desde otro ángulo. Empujo muslos. No levanto los talones del suelo. Pero sí empujo los cuádriceps. Empujo detrás de la corva. Pantorrillas. Tibias empujan al piso. Y mis talones internos hacia adelante. De repente los pies, si uno los ve, están así. Y eso es porque se alarga mucho más la pierna externa y la pierna interna no está trabajando. Entonces para eso tenemos que alargar del pubis, de la ingle, perdón, la rodilla y la rodilla. El talón interno se activa lejos del pubis. Y así, ambas líneas de las piernas corren por igual. Bajo manos. Y donde están mis talones voy a poner mis manos. Separo las manos, ancho de los hombros. Observo acá. Y camino con los pies por la pared. Como si me tomaran de las caderas. Elevo arriba. Si puedo, junto pies. Empujo con mis manos. Que no se nos vengan las costillas hacia afuera. Las costillas frontales. La caja toráxica crece hacia arriba. Puedo elevar una pierna. Y luego la otra. Si no permanezco ahí, bajo y subo. Y repito. Si me canso mucho con los brazos. A veces siento que me quedo corto. Pero esa es la medida. Pero si es muy difícil, quédense más lejos de la pared. Bajo. Y relajo en uttanasana. Relajo por completo. Si es muy cortito, pueden alejarse de la pared y hacerlo así para sacar más fuerza en los hombros. Relajo un rato. Respiro. Vamos, repítalo. Entonces, manos, camino, los pies. Más que no se le ven tanto por la pared. Y los brazos se absorben uno hacia el otro. Raíz de los muslos al cielo. La cabeza relajada. Y descanso. Ahora, podemos repetir acá, sentándonos en el vacío, literalmente, o si tienen un peso, o un botellón, o algo cerca. Yo tengo aquí una pesa de 5 kilos. Vamos a separar. Vamos a separar las piernas, ancho de las caderas. Y vamos a llevar los dedos de los pies hacia el frente. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Y bajo. Y subo. Bueno, voy con el tronco delante. Tronco derechito. Y le doy peso a los talones. O permanezco en la pared un rato. Vamos. Cuando subo, aprieto el glúteo. Necesitamos también fortalecer todos los músculos de la cadera. Sobre todo con la edad. Hay uno que es muy bueno, que se lo voy a mostrar luego, que es con una banda. Las bandas elásticas son muy buenas para hacer ciertos ejercicios específicos. Para los hombros, para las caderas, para fortalecer. De repente, oh, ya ando con este dolor del hombro. Y es porque hay ciertos músculos que se van atrofiando. Y los elásticos llegan a esos lugares que uno no hace, no refuerza esos musculitos pequeños. Vamos, bien más. Quedó abajo. Y subo. Excelente. Dejamos el peso. Y vamos ahora a lo de las bandas que les quería mostrar. Si tiene una banda excelente, yo tengo una por aquí. No te niega. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Perfecto. Porque hay unas, claro, que son más largas y hay otras que son cortitas. Entonces, si no tienen la banda, háganlo igual. Lavando sobre la rodilla. Y me voy a desaparecer de pantalla. ¿Por qué es? Separo que las rodillas no se vengan hacia adentro, sino que resisto hacia afuera. Y sin subir, voy a separar, juntar. Separar, juntar. Chao. Y me voy lo más lejos que pueda. Y luego sin subir. Este es muy bueno para las caderas. Bajo. Haganlo igual, sin banda. Vamos, que la rodilla no se venga hacia adentro. Pero resisto con el ligamento externo hacia afuera. Y subo. Última vez. Vamos a hacerlo de aquí para allá. Entonces. Bajo. Y voy. Y vuelvo. También enseñó mi kinesiólogo Wilson. Un beso a Wilson. Que lo extraño. Y subo. Sacamos la banda. Y vamos ahora. Con la silla. ¡Ah! Voy a tomar un vasito de agua. Con una silla. Que sea firme. No sea muy bien clenque. Por favor. Y vamos a ir. Enviabladas estocadas. Llevo el pie sobre la silla. Si no. Si me cuesta mucho. Quedo aquí. Y bajo. Si puedo un poquito más. Subo. Y bajo. Subo. Y bajo. Vamos. Pierna. Sin caerse como yo. Por la pierna. Izquierda arriba. Y la rodilla. Que no se nos meta para adentro. Vamos. Misma pierna. Para que haya que sea suave abajo. Vamos. Diez más. Cuatro. Tres. Tres. Y uno. Eso. Utanásana. Apoyo la frente. Piernas extendidas. Y respiro. Voy a abrir aquí. Me dio calor. Vamos con la otra pierna. Tres. Pierna derecha. Caderas mirando hacia la silla. Igual. Empujo con mi talón. Para elevarme. El trabajo de cuadriceps también. Bien. y être. Y cedero. Y queda arriba. La última. Outtasana. Utanásana. firme piernas relajo por completo el tronco apoyo la frente ¿qué doy? y ahora en la misma silla vamos a poner los homóplatos los más valientes pueden poner un peso en las caderas pero si las caderas no están lo suficientemente fuertes prefiero que no ¿vale? o pueden poner quizá un besito más más liviano entonces homóplatos en la silla tomo el respaldo y voy a levantar las caderas y bajar levanto cadera y bajo arriba y bajo solo los homóplatos ya no es la mitad del tronco en la silla subo desde el esqueletidial glúteo medio glúteo bajo empuja arriba no el abdomen como como purbo tan asana no bajen tanto para que no moleste la cintura ahora juntamos pies bajo subo extiendo pie en la izquierda quedo ahí sin bajar la cadera sin bajar la cadera presiono con mi pie derecho caderas arriba bajo relajo subo la otra pierna extendida presiono el talón elevo caderas bajo relajo subo última vez bajo relajo subo la última pierna bajo y relajo ahora me siento sobre la silla apoyo apoyo tomo la silla elevo el pecho y si puedo llevo los pies hacia adelante y hago como una mesa y elevo las caderas elevo el pecho quedo ahí las personas las personas más avanzadas van a llevar más adelante las piernas extiendo una extiendo la otra para curvo tan asana no desde los abdomen sino que desde isquietiriales caderas hombros atrás pecho arriba presiono con los pies y quedo si no hay problema relajo la cabeza vuelvo y me siento sobre la silla relajo una vez más vamos a punto la násana tomo la silla piernas 90 grados elevo caderas o extiendo pierna extiendo la otra inhalo y subo subo de glúteos de glúteos elevo el esternón y bajo excelente respiro y voy al piso ahora opción uno arrodillada llevo la pierna izquierda sobre la silla bajo la cadera y voy hacia adelante con suavidad si es mucho voy a intentarlo de pie cojo que la silla esté en la pared y dejo puedo dejar acá encima de la silla un mat o una trazada para que no moleste depende de la altura también obviamente del respaldo y dejo el pie sobre el respaldo de la silla y voy hacia adelante esté un poquito más más suave que arrodillada en el piso vea cuál les acomoda más si molesta la rodilla de abajo pueden dejar una manta para esa rodilla y sientan esa cadera respiro acerco más el muslo derecho hacia la silla suelto y cambio vamos con la pierna derecha bajo la cadera y voy bajo la cadera derecha y voy suavemente acercando a la izquierda respiro hacia el cuerpo respiro inhalo y llevo esa con la exhalación saco esa tensión de la cadera donde me está pinchando donde me molesta con la exhalación voy botando ese exceso de tensión para poder ir permaneciendo en la postura más que mantener la postura a costa de un agarre un agarre excesivo agarrar aguantar aguantar no es lo mismo que mantener vuelvo atrás saco y ahora me siento llevo aquí pueden necesitar quizás unos blocks o algo que se le asemeje un pisito si tienen para llevar este tobillo sobre la parte baja del muslo y llevo mis manos al piso o sobre un block para soltar también ayuda para el siático el pie de abajo que mira hacia el frente y luego cambia le doy peso a la cadera izquierda suave la rodilla está descendiendo y se va relajando la parte posterior de mi espalda permanezco aquí un buen rato la pipa quiere venir venga venga pipa permanezco ahí y suelto ahora observo acá vamos a llevar la pierna izquierda sobre la silla en 90 grados pero el muslo va a ir pegadito al tronco pegadito 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 la otra mano en el block espero que no se despegue la rodilla de mi de mi tronco no sé si se alcanza bien voy a poner de lado mejor voy al piso pero esta pierna no se abre vale no se abre sino que viene hacia acá y quiero bajar mi mano a la silla y esta pierna va cerquita del tronco puedo dejar esta mano más abajo o más arriba pero la idea es soltar esa parte de la espalda que siempre anda medio apretada de repente agarro siático la lumbar espalda baja respiro ahí obviamente si pueden quedarse más tiempo quédense más ratitos cuando lo hagan otras veces yo ahora por el tiempo estamos quedando poco rato pero idealmente quédense unos 2 3 minutos entonces pierna 90 grados y pierna hacia este y voy pegadita al tronco pegadita voy con la mano al piso la rodilla hacia atrás formando 90 grados con esa pierna que no se nos venga hacia adelante la rodilla respiro y subo excelente vamos a poner la silla nuevamente para hacer lo último mi pipito te voy a pedir que salga de aquí por favor a ver si alcanzo a hacerlo contigo aquí este es fenomenal bueno dependiendo cada silla vamos a llevar esta pierna por arriba de la silla y esta por debajo la idea es que no tuviera estas barritas de este travesaño pero yo no me voy a apoyar en los travesaños sino que apoyo durante el brazo y absorbo una pierna esta pierna la absorbo para elevarme quedo ahí trabaja las caras internas de las piernas la cadera si puedo puedo también entrecruzar los dedos gordos los empeines juntarlos y así me ayudo y bajo cambiamos vamos vamos con la otra pierna por arriba la otra por abajo quedo aquí y subo presiono la pierna hacia la silla y la otra la absorbo para que no se caiga pecho arriba adelante y relajo estamos llegando a su fin nos sufre queda poco vamos a la plancha con los pies sobre la silla entonces manos con la silla dedos de los pies en la silla dejen la silla no como yo apoyar en la pared para que no les baile quedo aquí hombros en línea con sus muñecas que no caigan las caderas y permanezco si puedo levanto una pierna muy poquito cambio y bajo excelente junto de los gordos separo las rodillas y voy relajando la frente los codos apoyados en el suelo o los brazos hacia atrás como les resulte más cómodo inhalo y exhalo todo el aire inhalo y suelto todas las tensiones manos bajo los hombros presión lo subo subo ahora dejen la silla dada vuelta pueden dejar una manta para los hombros dobladita así aparta la dondita para el cuello vamos a llevar los pies sobre la silla la silla está dada vuelta dejo mis hombros sobre la manta y el cuello fuera tomo el mat inhalo y al exhalar ya tu espadas voy con las cartas arriba las rodillas vienen hacia mí hacia mí pero obviamente la silla que no se les corra como yo porque tiene que estar pegada en la pared me puse de lado para que me diera mejor pero a veces lo mejor es enemigo de lo bueno no se ve así piquita de mi corazón ahí sí pobrecita entonces estoy aquí y subo empujo con mis talones y llevo las rodillas hacia mi pecho rodillas hacia mi pecho las manos quieren tomar el mat lo más cercano a la silla y el pecho se viene hacia mi mentón nueve el mentón hacia mi pecho elevo elevo respiro que no se separen tanto esas rodillas rodillas hacia tronco y bajo exhalo todo el aire giramos hacia la derecha por la silla como la teníamos antes dejo la manta para mi cabeza ahora y ya vas ten vuelta la pasada para que la parte redondita quede todo el cuello pueden abrigarse dejo si tienen de estas sillas déjenla con la parte del respaldo hacia ustedes para que así el respaldo de la silla les afirme las rodillas y no se separen si no la silla normal déjenla hacia el otro lado las caderas bien cerquita de la silla para que las piernas se relajen por completo al relajarse por completo las piernas se relajan la zona de la ingli por ende la cadera se expande en el suelo alargo el brazo derecho lejos giro el hombro y suelto alargo el brazo izquierdo giro el hombro el borde externo el hombro que baje y el homóplato así queda sosteniendo el pecho hacia arriba pero sin que se levante la zona del abdomen todo el resto va a ir hacia el suelo se va a profundizar con la fuerza de gravedad pesado los huesos de los pies tibias las caderas el tronco los brazos pesados los huesos hacia la tierra con cada exhalación los huesos se van transformando en arena con cada inhalación profunda voy recibiendo nuevo prana nueva energía y con la siguiente exhalación esos huesos que se transformaron en arena absorben esa agua como como una playa esa arena recibe esa agua ese prana se hidrata y se sigue hundiendo y se sigue profundizando cada vez más voy dejando ir voy soltando y se sigue Namaste. Namaste.